Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Lesarboleth y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Fantasy Rivals en la que jugaremos algunas partidas, no en League, sino en Classic, a pesar de que voy en la misión 50, que es ganar 10 combates en League por la cual, bueno, me darán una ranura extra para créditos. Bueno, vamos a jugar en Classic porque, bueno, de momento ya me acabé mis créditos extra, mis gemas extra y, bueno, voy en una buena posición Diamonds, que no voy a arriesgar por, bueno, estar comentando y jugando al mismo tiempo. Soy hombre, así que no puedo hacer demasiadas cosas a la vez, como jugar, contar mana, comentar, ver qué misión estamos, en qué misión estamos, ya ni siquiera puedo empezar una sola cosa a la vez, pero en fin. Y el día de hoy vamos a jugar con un Deck Empire. Bueno, se los muestro aquí para celebrar la salida de Noeptus. Bueno, aquí tenemos nuestro Deck Empire del día de hoy. Y, bueno, ya es una... se está haciendo costumbre, al menos en mis videos y en mi forma de jugar y de construir los decks. En decks 5, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 2. No resulta tan caro poner 3 cartas de 5 estrellas. Ya que, bueno, para empezar, las de 2 y 3 no son nada débiles. Tenemos a Antigone, nuestra carta de 3 estrellas. Una 7-3, imponer daño, victoria más 2 vida. Una 7-5, que impone daño, es decir, un reductor bastante, bastante potente. A menos que le anule la habilidad. Melesios, o Melesios, o como quieran llamarle, una 2 estrellas, la primera de nuestras 3 de 2 estrellas. Prácticamente defensiva, defensor dando la habilidad del adversario. Bueno, si nuestro oponente tiene una habilidad más o menos mana, como puede ser con los Shadow, o más daños, por ejemplo. Melesios, Melesios, voy a llamarle Melesios, resulta bastante, bastante buena. Y, por supuesto, con un 1 de mana, siempre puede meter esos 3 daños y curarse 2 vida extra, que nunca cae mal. Otra carta de 2 estrellas, ya la conocen. Se trata de Celia, una de las sobrevivientes de Foundations, me parece. Celia, una 6-2, derrota más 1 de vida por turno, y menos un daño mínimo 2. Una carta bastante modesta, pero por 2 estrellas, nada, nada mal. Y, nuestra última carta de 2 estrellas, Agabi. Agabi, la famosa caballero, o como se llame, montando este Yocobo, pájaro, dragón armado, yo que sé. Una 6-3, atacante más 2 daños, la convierte en una 6-5, con atacante más 6 de ataque. Atacante más 6 de ataque, sí. Lo cual le da 12 de ataque para empezar. Bueno, si queremos que nuestro oponente gaste Pills, o incluso si queremos meter esos 5 daños decisivos, bueno, ahí está Agabi. Y, por supuesto, nuestra mano fuerte, la componen Tiberius. Nuestra carta de 4 estrellas. 6-3, defensor no da la bonificación del adversario, con la bonificación victoria más 2 vidas por daños. Esta carta puede decidir partidas enteras, si es que va Fury. Y vamos a Tiberius agarrando con su mano poderosa el signo de los Geist. El cursor Geist, pero en fin. Or tiene la máscara Geist. Lo que hace la suciedad. En fin. 6-3, defensor no da la bonificación del adversario. Y, bueno, no unifica bonificaciones molestas, que son bastantes, la verdad. Ya sea de victoria más vida, o más menos poder, o anular bonus, etc. Bueno, puede anular, se me ocurre, a Osken, para que no copie nuestro bonus, etc. Y, bueno, una excelente carta. 6-3, con la habilidad activada, o más bien con el bonus activado, se convierte en una 6-9, me parece. 6-9. Y con Fury, ni se diga, una 6-15. El Kenny Collector, ya lo saben, de Fantasy Rivals. Parece que 6-15, Fury, 12. Bueno, hago 5 y me curo 10. A eso me refiero. Y, bueno, nuestra primera carta de 5 estrellas. Se trata de Anne. Anne, una 7-5 de 5 estrellas, por supuesto, más 6 de ataque. Con el bonus, que es lo que excede esta carta. Un atacante más 11 de ataque. Es decir, en el turno de atacante, o en el turno de valor, tenemos más 17 de ataque, más su propio poder. La convierten en una 24 de ataque sin mana. Esto hace, bueno, que nuestro oponente se la piense para meterle Pills a cualquiera de sus cartas. Y normalmente echan un reductor de daños, o una derrota más vida, o yo qué sé. O de plano, se vuelan la barda y le echan demasiadas Pills. Yo le echaría nada más uno. No, no Pills, mana. Uno de mana a Anne. Y Anne con la cabeza Geist. En fin. Bueno, nuestra segunda carta de 5 estrellas. Nuestra primera épica Empire del día de hoy. Heraxin. Heraxin, una 7-4. Victoria más 2 de vida por turno, máximo 15. Una excelente cura. Con el bonus menos 10 de ataque. Pueden debatirme. Que es mejor ponernos a cartas como... ¿Dónde están acá? Como Hermócrates. Una 7-5. Con la habilidad Venganza más 2 de poder. La convierten en una 9-5. Con más 2 daños. Una 7-7 sin la venganza. 9-7. Con la venganza activada. Y, por supuesto, Alastor. Una 6-7 con fianza más 2 de poder. La convierten en una 8-7 con más 8 de ataque. Pero en realidad, Heraxin va perfecto con el deck. En general. Que es curador de vida. Y modificador de ataque. Entonces, bueno. Tenemos a Tiberius. Celia en menor medida. A Melesios y Antigone. Como posibles modificadores de vida. Y, bueno. Heraxin. Un excelente bluff. Aunque sí entra. Bueno. Es un reductor bastante potente. Los próximos turnos que perdamos. De preferencia que el gastando muchas Pills. Bueno. Le quitaremos. O nos curaremos 2 de vida. Lo que hace automáticamente. En un plano virtual. Que le quitemos 2 daños. Y, finalmente. La carta tan esperada. Noeptus. Noeptus. Ya por fin evolucionada al nivel 5. Una 8-4. Victoria más 5 de vida. Lo que le hacen una 8-9 virtual. En este momento. Prácticamente la mejor. La mejor 5 estrellas. Empire. Igual me pueden decir que, bueno. Heraxin es bastante buena. Pero, vamos. Incluso mejor que Hermocrates. Por supuesto. Noeptus es épica. Hermocrates. Siendo una. Con todo activado. Una 9-7. Bueno. Noeptus una 8-9. Nada mal. Y en el turno defensor. Además. Es un poderosísimo reductor de daños. Menos 4 daños mínimo 1. Así que, bueno. Si ganamos con Heraxin. Y, tal vez. Tiberius Full. Que es lo recomendable. Y, finalmente. Defender con Noeptus. Con Antigone. Con Celia. Con Melesius. Con quien sea. Y, bueno. Podremos. Hacer bastante. Bastante. Daño. Un cambio que pensé. Es. Quitarme a Ann. Y ponerme a Dominicius. Un reductor de daños extra. Y modificar. Ya sea a Melesius. O a Celia. Incluso. Por una 3 estrellas. Un poco más ofensiva. Que, bueno. De momento. No la hay. En Empire. O al menos. No la he visto. Eoko siendo la. Por darle mejor opción. Pero, bueno. Así lo vamos a dejar. Y vamos a jugar el día de hoy. No en League. Ya se los dije. Sino en Classic. ¿Por qué en Classic? Bueno. Porque. Ya lo saben. Estoy en Diamonds. Y no quiero arriesgar. Mi posición. Actual. Por estar comentando. Y haciendo todo al mismo tiempo. Así que vamos a jugar. En Classic. Vamos a ver. Si podemos. Lograr que alguien. Pelee contra nosotros. Ahí está. Y bueno. Algunos de ustedes me han pedido. Que haga. Oh, perfecto. Que haga un New Blood. De Fantasy Rivals. Es decir. Que vaya sacando New Blood. Como lo hago con. 24. 7 por 3. 21. Pero aparte. Así. Ya sé que. Va a echar a Tajar. Sin nada. Bueno. Me va a quitar uno de mana. Y se la echo con muchas. Bueno. Bien por él. Ah, la echo con muchas. Se va a curar 2 de mana. Se va a quedar en 9. Eso me preocupa. Aunque no tanto. 3 de daño. No. No es. Demasiado. A menos que en el siguiente turno. Saque a. Saque a. ¿Cómo se llama? Anular. Bonificación. Más 3 mana. Victoria. Melesios. Vamos a golpear con Tiberius. No. Ahí está. Tara Cabaleto. Tara Cabaleto. Mi buena amiga. Tara Cabaleto. That girl with the cards. Viste en su canal. Así que vamos a echar a Tiberius. Así. Sí. ¿Por qué no? Vamos a echarlo así. Esperando. Bueno. Ok. Pase el bueno. Ok. Tres daños. Y me curó. Seis. Nada mal. Sigo en desventaja de. Mana. Pero aún así. Hieraxim. Vamos a ver. A quién saca por acá. Y tiene a. Y van. Vamos a echar a Antigone. Con todas. Porque bueno. Quiero. Tanto detener a Tara Cabaleto. Como. Y no. No la asusté. Tratando de imponerle mi daño. Ok. No le he hecho suficientes. Mana. Antigone. Bueno. Siempre. Sobre todo en compañía de. Una épica. Como Hieraxim. La toman como reductora. Y ahora. Es imposible. Sobre todo con Noeptus. Ah. Vamos a utilizar a Noeptus. Como defensor. Eh. Y no tiene suficientes daños. Eh. Bueno. Para. Brincar esa. Esa brecha de 20. De vida. Eh. Y bueno. Noeptus. Actuará como defensor. El día de hoy. Les decía. Muchos de ustedes me han pedido un New Blood. De. Fantasy Rivals. Para empezar. No sé cómo llamarle. Ya que en Fantasy Rivals. No se llama New Blood. Se llaman simplemente Nuevas Cartas. Ah. Pero. No lo sé. Estoy dudando. No sé si algún día. Eh. Lo pueda. Lo pueda hacer. Aún. No tengo muy claro. El meta. El meta. El meta game. Y las demás cartas. Si sale una. No sé si sea mejor que las demás. No las he probado todas. Y aún. Estaremos experimentando. Y sobre todo. Que. Eh. Bueno. Siempre están los rebalances de cartas. Así que. Si el día de hoy. Hago un New Blood. Diciendo que Noeptus. Es una. 8-5. Perdón. Una 8-4. Con. La vida. Victoria. Más 5 de vida. Tal vez mañana. La cambien. Y ese video. Quede absolutamente. Obsoleto. Mañana rebalancen. A una. Eh. 8-4. Victoria. Más. 4 de vida. Y. Y. Reductor. Y le cambian. Por. Defensor. Y imponer daño. Algo así. Eh. No lo sé. Ahí va Melecios. Y vamos a abrir. Por supuesto. Con Agaby. Mmm. Defensor anular. Eh. Eh. Anular bonificación. Así que no tengo los daños. Ah. No quiero que meta. Meta. A Blomborg. Ah. Pero creo que no tengo más remedio. Sino. Blofear. Mmm. Y seguramente. Me va a meter a Blomborg. Con muy muy pocas pills. Eh. Y por pills. Quiero decir mana. Por supuesto. Ah. Prácticamente le va a echar unas 3. Eh. Bueno. He hecho más de 3. Lo cual. No está mal. Eh. Blomborg. Ah. Una carta. De. Preocupar. Sobre todo si tiene a Frederick Algraaf por aquí. Oh. Vamos a ver a quién podemos echar. Ah. No quiero mostrar a Noeptus. Ah. Pero vamos a hacerlo. Y ahí está Erk. Eh. A quien puedo quitarle ese. Eh. Con uno de. Eh. Mana. Quitarle ese menos 12 de ataque. Perfectamente bien. Y bueno. Melecius. Eh. Probando su. Su lealtad a Empire. Curándole 3 de vida. Sigo ganándole en. Eh. Eh. En mana. Mmm. No le quisiera imponer el daño. Pero vamos a intentarlo. Ah. Perfecto. Vamos a defender. Con Antigone. Venganza más 6 de ataque. Si hago esto. Tendré suficientes pills. Zad Belehen. 8. 7. 6. 5. 5 por 10. 50. Y 6 por 8. 48. Creo que sí tengo suficientes. De mana. Ah. Para darle a Zad Belehen. A menos que tenga. Mmm. No sé. Y bueno. Ludolf. Eh. Ahí va Ludolf. Por supuesto. Perfecto. Eh. Ludolf. No resistió. El. La. La tentación. De robarse uno de daños extra. Y. Ahora tengo a. Anne. Por si acaso. Tiene a alguien extraño. Y no. Tiene a Osnorth. Le gano. Eh. Perfectamente bien. Ah. Creo. 5 por. 8. 7. 6. 5. 5 por 11. Ah. Son 55. Y 6 por 8. 48. Eh. Sí. Eh. Y bueno. Ahora Noeptus. Vamos a ver. Ah. Me encanta. La animación de Noeptus. Chequense esa belleza. ¡Jua! ¡Jua! Eh. Y bueno. Me curó. 5 de vida. Mmm. Eh. Y. Bueno. Lucifer. Uy. Lucifer. Colector. Eh. Y bueno. Les comentaba. Esto de los New Bloods. Si. Rebalancean las cartas y demás. Mis videos quedarían los soletos. Así que me la estoy pensando. Igual. Bueno. Comenten. Eh. Comenten ahí abajo. Díganme en los comentarios. Si quisieran. Eh. Si les gustaría un New Bloods. De Fantasy Rivals. Si quieren un New Bloods. De Fantasy Rivals. Eh. Bueno. Platíquenme. ¿Cuándo salen exactamente las cartas New Bloods? Eh. En Fantasy Rivals. Sé. Eh. Sé cuándo salen en. En Urban. Pero no en Fantasy. Ah. Eh. Heraxin. Me parece que. Erk. Va a morir. No es que le he echado demasiadas mana. No. Me va a quitar uno de. De vida. Que yo me voy a curar inmediatamente. Así que no hay problema ahí. Ah. Noeptus. Me arriesgo a echar a Antigone Full. O a Noeptus a defender. Vamos a echar a Antigone. Hmm. Lucifer Collector. Así que vamos a echar a Antigone. Ah. Ah. Y ahí va Okar. Vamos a echar uno nada más a Antigone. Mmm. Para tratar de ganarle. Y. En efecto volvió a caer. Eh. Por supuesto me reduce muchos daños. Pero bueno. Yo me curo dos de vida extra. Ahora. Si me sale. Ann. O alguien así. Agaby. Mmm. No está mal. Podemos echar a Agaby. Mmm. Quisiera echarla full. Por supuesto que me anula. Eh. Me anula la bonificación. Ah. Me conformo con ganarle esta. Esta ronda. Perfecto. Ya lo ven. La tercera ronda. Full. Eh. Y bueno. ¿Por qué me arriesgué? Eh. No solo porque tengo a Noeptus. Como defensor. Como reductor de daños. Perfecto contra Osnorth. Eh. Es prácticamente el anti Osnorth. Jejeje. O el. No sé. Anti. Pfff. Más. Vida por daños. Así que bueno. Solo me va a hacer. Eh. Ah. No. Protección de daños. Mmm. Olvidé eso. Así que me va a hacer. Seis. Y se va a curar. Seis. No contaba con. Eso. Y yo voy a curar dos. Y quedamos empates. Uy. Eso estuvo bastante cerca. Jejeje. Tal vez debía echar a Celia. Para quitarle uno de daños. No. Protección de daños. Protección de daños. Lezar. Protección de daños. Ah. En fin. Buen. Buena serie de duelos. Y bueno. Ya lo saben. En los comentarios. Si quieren un New Blood Fantasy Rivals. Y por supuesto. Díganme. Qué día exactamente salen. Para programarme. Y si salen por ejemplo. Los. Eh. Los lunes. Bueno. Hacer el New Blood. Cada lunes. Como lo hago. Con el New Blood. De Urban Rivals. Cada viernes. El anterior New Blood. Primero. Les pido una disculpa. Por. Haberme tardado bastante. En subir ese New Blood. El. El New Blood con. Ah. Mardi Gras. Campbell. Y demás. Y compañía. Eh. No sé. Algo pasó con YouTube. Y tardó toda la noche. En procesar. Para poder subirlo. Eh. Uy. Bluffered con Tiberius. Nada. Para poder procesarse. Así que. Eh. Ahí va. Ok. Voy a echar. Ah. Melicios con una. Ah. Tardo una eternidad. En procesarse. Así que. Eh. No lo sé. Acabo subiéndose. Hasta. El domingo. O una cosa así. El sábado. Por la noche. Así que. Una disculpa. Espero que no vuelva a pasar. Agaby. No sé. Me encanta el diseño de Agaby. Por alguna extraña razón. Y. Ahí va Agaby. Con. Así. Eh. Porque. Espero que. Piense que estoy. Bluffeando nada más. Y no va. Con nada. Ah. Cinco daños. Son cinco daños. Uy. Le echo. Las suficientes. Ah. Cinco daños. Bueno. Ahora tengo. El turno. Defensor. De. Ah. Tiberius. Vamos a utilizarlo. Solamente. Pero también. Bueno. Eptus. Mmm. Vamos a utilizar Tiberius. Uy. 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 Eh. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Mmm. Mmm. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Privateer. Yo también juego con Drakken. Así que sé que Rurk. Puede ir. Mmm. Bluff. Ah. Perfecto. Y sí. Fue. Bluff. Lo que probablemente me dice que tiene. A. Ashka. O a. Tocal. O alguien así. En la defensa. Así que. ¿Qué me sirve mejor? ¿Hieraxin o Noeptus? Si tiene Ashka. No le puedo ganar con Hieraxin. Ni con Noeptus me parece. Si tiene Tocal. Tal vez le puede ganar con Hieraxin. Vamos a echar a Hieraxin. Ah. Y Olfendure. A ver. Son. Por 8. 72. No. No le puedo ganar. A menos que. Eche a Celia. Serían. 5 daños nada más. 5. 6. 7. Y me curo 1. A menos que me eche a Kragner. Por supuesto. Serían 5. 6. 7. 8. No. No por 82. 7 por 7. 49. No. Vamos a echar a Celia. Olfendure. Va con 7. Me deja en. 9. Y me curo 1. Con Celia. Debiste echar a Kragner. Si. 3. 4. 4. No. Sería lo mismo con Kragner. Perfecto. Muchas gracias Celia. Por ese. Esa vida extra. Ah. Eh. Bueno. Una. Excelente serie de. Rondas. Y de duelos. El día de hoy. No está mal. Me siento con suerte. Así que vamos a echar. Una extra. Ahora que lo pienso. Debí jugar en League. Pero fin. Vamos a. Echar. Un duelo más. Un duelo más. Y terminamos por el día de hoy. Eh. Como ven. Empire. Eh. Se está volviendo bastante poderoso. Bueno. Prácticamente noeptus. Ahí está. Lo volvió bastante poderoso. Ah. Tiberius. ¿Quieres poder blofear Tiberius? Ah. Un Tiberius. Full. Ah. Ah. No. Victoria. Victoria más tres mana. Ante. Echar a Noeptus. El problema es que se echó con seis. Poncho 48. Así. Mmm. Vamos a ver. ¿Qué tal nos va? No. Le echó nada más una. Así que pude haber echado a Tiberius. Mmm. Bueno. Son cuatro daños. Ah. Y más cinco. De vida. Que nos da un gran total de veinte. Noeptus en el primer turno. Ahora bien. Ann. Tara Cabaleto. Mmm. Vamos a echar a Ann. Full. ¿Por qué no? Esperando. Eh. Bueno. Que gaste a Tara. Yo le voy a hacer cinco daños. Lo cual. Ah. Bueno. Con la ventaja que tenemos de vida. Resulta. Bastante. De hecho. Tiene que echar doble Fury. Y. Eh. Bueno. Tengo a Tiberius. Que anula. Anula bonificaciones. En este turno. O Antigone. Para imponer. Cualquier daño. Si tiene. Alguna bonificación. Más daños. Que no recuerda alguna. Shadow. Que tenga eso. Eh. Bueno. Con Am. No me hace nada. Su bonificación. Así que. Vamos a imponerle los daños. Eh. Solamente para que le cueste más trabajo. Superar esa. Brecha. De. Eh. Eh. Y eso resulta perfecto. Ya que tengo a Hieraxin. En la mano. Así que ya no puede echar Fury. Prácticamente. A menos que tenga una carta de 5. 6. 7. 8. 9. 10 daños. Se la va a ver bastante difícil. Me gustaría echar a Celia. Mmm. Por esa cura que me sirvió en el anterior. Pero vamos a echar a Anne. Eh. Copia bonificación del adversario. Eso no le ayuda mucho. Y definitivamente no voy a echar. Ah. Y se ha rendido. ¿Por qué te rendiste? En fin. Ah. Perfecto. El día de hoy nos fue muy muy bien. Con Empire. Y ahí le vamos a dejar por el día de hoy. Vamos a ver nuestras recompensas. Uh. Y bueno. Nivel 21. Vamos avanzando poco a poco. Eh. Así que bueno. Vamos a echarle ganas. Y no sé por qué. Siempre parece que voy al Home. Este. Ya sé que tengo sets intercambiables. Los estoy guardando. ¿Para qué? No sé. Pero déjame de recordar. En fin. Eh. En cuestión de. Ah. 40 segundos y tendré mi gema. En cuestión de gemas. Bueno. Por ahí mi buena amiga May. Eh. Aquí en Fantasy Revas. Lady Mac. No sé qué. Ah. Perdón. No me acuerdo del nombre. Ah. Bueno me comentó. Esto de las gemas. Y sí, sí, sí. Tiene. Tiene bastante razón. En el que. Bueno. Hay que ahorrar. Ahorrar las gemas. Esto de. Eh. Gemas. Tres gemas. Cada. Ocho. No. Cada doce horas. Nos dan seis créditos prácticamente. Diarios. Eh. Si jugamos un rato en la mañana. Otro rato en la noche. Tenemos. Seis. Eh. Seis gemas diarias. Más las veinte. Mínimas. De. Que se entregan al final de League. Eh. Que sí. Hay recompensas semanales con League. En League. Hay que jugar. A cuarenta. Aparece cuarenta. Eh. Combates. En League. Y nos dan. Bueno. Créditos dependiendo de nuestro. Eh. Nuestro rango en League. En Diamond me parece que son veinticinco créditos. O veinticinco gemas. Así que bastante. Bastante rápido. Realmente. Hace poco me compré un pack. New Blood. Y ahora ya otra vez tengo cuarenta y cinco. Eh. Gemas. Así que bueno. Es bastante sencillo. Y el consejo de. Eh. Mi amiga May Vélez. Es. Que. Eh. Guardemos. Guardemos esas gemas. Para cuando. Tal vez. Probablemente. Se cambie nuevamente el sistema. De gemas. Siendo este un poco. ¿No? Broken. No. Eh. No que nos den. Créditos cada día. Para comprar packs. Pero. Bueno. La verdad. Eh. La verdad que estamos consiguiendo. Bastante fácilmente. Eh. Créditos sobre todo. Con. Eh. Las misiones. Más cinco. Por aquí. Ah. Y no sé dónde más allá. Jeje. Pero. En fin. Eh. Y bueno. Hay otras misiones. Con. Eh. Que nos regalan gemas. Y demás. Así que. Bueno. Si tienen gemas. Por ahí. Eh. El consejo de. Nuestra amiga May. Es. Que las guardemos. Mi consejo. Eh. Hagan lo que. Eh. Lo que mejor. Les parezca. Yo. En cuanto consigo. 50. Gemas. Voy a comprarme un pack. Eh. Esperando que me salga otra vez. Noeptus. Y no me ha salido. Pero en fin. Ahí le vamos a dejar el día de hoy. Este fue su nuevo. El Starbleth. Espero les haya gustado. Este. Eh. Nuevo. El Desplay. Fantasy Rivals. Ya lo saben. Si quieren un nuevo. Fantasy Rivals. Simplemente. Comenten. Eh. Si es viable. Si es. Si les gustaría verlo. O no. Y nos vemos. Para la próxima. Yo seguiré jugando con Empire. En League. En esta ocasión. Adiós. Vamos.